Yo creo que ya está grabando. Yo tampoco la veo, pero la escucho. Bueno, de todas maneras, estos son los detalles de trabajar en vivo. Ya estoy grabando, entonces esto ya queda dentro de la... Ahora estás grabando. Perfecto. Bueno, muchas gracias y de verdad que Andrés, muchas gracias porque nos has ayudado muchísimo. Estos son los, digamos, los riesgos de hacer eventos en vivo y en directo y es precisamente estos problemas técnicos y más que la plataforma está apenas en beta. Entonces, digamos que es parte del proceso. Bueno, uno de los temas que quiero trabajar hoy es la mayoría de las personas sufren por la crítica, por el que dirán. Y eso es, digamos, uno de los tantos obstáculos para poder alcanzar nuestros sueños o hacer realidad todas las metas. Y precisamente de eso es que queremos hablar. Porque cuando yo quiero un sueño, precisamente un sueño es algo que no es real. Es algo que no existe en el momento. Entonces, si no existe en el momento y yo digo que lo voy a hacer, que quiero hacer tal cosa, entonces la mayoría de la gente como no lo está viendo que es real en el momento, entonces lógicamente hay crítica. Y la mayoría de la gente como no lo está viendo que es real en el momento, entonces la mayoría de las personas tenemos este miedo, este temor a la crítica es básicamente por herencia. Es como ahora que estoy leyendo toda esta parte de lo que es la física cuántica, la información de nuestros cuarta generación queda impregnada en el subconsciente colectivo, en el subconsciente hasta familiar, esta constelación familiar. Y resulta que de manera inconsciente nosotros heredamos este temor a la crítica. Es muy fuerte lo que nosotros heredamos y es una cosa que la verdad a veces uno dice, pero yo no entiendo yo por qué trato, trato y trato y hago todo lo posible y todo lo que me dicen. Y sabes por qué es? Porque es una programación inconsciente que traemos de una información familiar. El temor a la crítica, por lo tanto es ancestral, es algo que realmente nos marca de generación tras generación, solamente cuando somos capaces de estar por encima de esa sombra, digámoslo así. No sé si Viviana, quieres hacer algún aporte por escrito o cualquier duda, Andrés, si queréis intervenir en cuanto a lo que estoy diciendo, porque no tenemos sino prácticamente media hora. Sí, la idea es, como empezamos a las 8 y 28, pues la idea es que terminemos a las 9 en punto, estamos cerrando. Quiere decir que solamente va a haber 15 minutos de información y 15 minutos de preguntas para poder hacer el cierre a las 9 en punto. ¿Está bien? Sí, estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Viviana dice que, dice Andrés que pinches join, pero bueno. A ver si te aparece la cámara. Bueno, entonces continuamos, entonces vamos a trabajar 4 puntos de lo que es sufrir por la crítica y por el que dirán. Voy a decir los 4 puntos para que sepamos que vamos a trabajar 4 puntos. Y durante los 15 minutos vamos a desarrollarlos, vamos a ser muy concretos. Entonces, el primero es, el primer punto es que la mayoría, diríamos el 95% de la gente tiene una programación ancestral, una programación casi que por herencia de temor a la crítica. Es el temor que se hereda de manera inconsciente y tenemos un programa en nuestro cerebro que, si no creamos conciencia de él, pues nos va a seguir atormentando todo el resto de la vida. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona creando conciencia, pero ese es el primer punto. El segundo punto es, la crianza que nos dan a nosotros desde pequeñitos y los papás tenemos mucho que ver en esta educación. Es, si no haces esto, no te quiero. Si no te va bien en las notas, no te apruebo. Si no haces, tienes que estar limpio, tienes que estar bien vestido, tienes que estar, y qué dirán, y qué dirán, y qué dirán. Entonces, a nosotros nos educan con una doble personalidad. Una que somos, esta mañana yo decía, ¿quién soy yo? Pero la persona que pienso que es quién soy yo no es la que realmente soy, porque me educan para aparentar y tener una personalidad falsa. Cuando yo aprendo a conocerme a mí mismo y a equiparar esa personalidad, entonces hay una concordancia y ahí yo puedo hacer frente a la crítica. El tercer punto es, que cuando nosotros queremos soñar o queremos proyectarnos como ese ser millonario, queremos trabajar con la imaginación creativa, con esa visualización cuántica, que es ir por una línea del tiempo, donde no existe todavía el futuro, sino que yo lo invento, Bibi, colócale mute al micrófono. Entonces, cuando yo creo, cuando yo voy y miro el futuro, en estos días yo le he colocado un ejemplo, acá está el futuro, y estas son las decisiones que tomo hoy, y este es el futuro. Entonces, estas decisiones que tomo hoy, aquí, este futuro no existe. Y si este futuro no existe, cuando yo digo, voy a hacer esto, o me proyecto y veo una casa bien linda, o veo un yate bien hermoso, y digo, ese va a ser mi yate, esa voy a hacer yo, y coloco imágenes y hago una visualización en el tiempo, que es lo que es visualización cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente me va a decir, usted está loca. Y le digo una cosa, los personajes que cambiaron la historia del mundo, a todos los tildaron de loca, de locos. Entonces, es muy, oh, yo aquí, ¿qué hice? Perdón que me, como que entré por, ay, por, ¿ustedes están viendo todo bien? Ok, es que me hice como un, una, o todo bien. Ok. Entonces, el tercer punto es, a los, a los soñadores siempre los tildaron de locos. Albert Einstein, a Leonardo da Vinci, y en fin, a 20 o más personas que cambiaron y transformaron el mundo, siempre fueron locos. Es más, creo que algunos los, los quemaban, los ahorcaban, los, no sé. El caso es que si, si te salís de un paradigma, de un cuadrado y de un 95% de lo que dice la gente, entonces, ese 5% está loco. Y el cuarto punto, perdón, ese es el tercero. El cuarto punto es destruir ese temor. Hay técnicas para destruir ese temor porque tenemos que sobrepasar a esa sombra y crear un nuevo ser o un nuevo ¿quién soy yo? A que vine a este mundo y a partir de ahí yo destruyo ese temor porque yo estoy segura que entonces yo creo mi propia realidad. Y cuando ya tengo ese cuarto punto que es destruir ese temor, entonces viene un quinto punto que es, ahora sí, empezar a imaginar, empezar a tener la creatividad, empezar a hacer una visualización cuántica porque entonces yo estoy acá, no sé por qué me gusta tanto hacer este ejemplo con este dedo, yo estoy acá y estoy apuntando a llegar acá, a este, este es mi futuro. Entonces, este trabajar estas líneas, esto es lo que se llama líneas del tiempo, porque yo puedo viajar en el futuro creando la imagen, porque para el subconsciente el futuro ni el pasado existen, solamente existe un presente. Y si nosotros trabajamos con el pasado que es lo que nos educaron y es la personalidad falsa, entonces creamos un futuro falso. Pero si yo aprendo a construir, a visualizar, a imaginar y a hacer una línea del tiempo, entonces ahí es donde creo mi nuevo ser y mi nuevo yo. Esos son los cinco puntos que vamos a tratar hoy. Vivi, si quieres hacerme alguna pregunta o quieres compartir algo y empezamos a desmenuzar cada punto. O Andrés, si quieres empezar, alguna pregunta para empezar a desmenuzar cada punto. O Giovanna Thor, Giovanna Thor, está todo súper claro. Y Giovanna Thor, ¿tienes alguna inquietud? Bueno, no sé si Vivi se... Ya. Ok, todo está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle una... El primer punto. El primer punto es que la mayoría tenemos el temor a la crítica, el sufrir por la crítica y el que dirán es heredado. Recuerden una frase en la Biblia que dice que tus hijos heredarán tus pecados hasta la tercera, cuarta generación. Eso es bíblico. Por lo tanto, la información que nosotros traemos es heredada. Está en el subconsciente. Y es tan fuerte esa herencia que nosotros, aunque nos atrevamos a hacerlo, hay algo que nos devuelve. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes quieren avanzar y quieren hacer algo y siempre hay algo que los ponen como un pie atrás. Quieren hacer un video y los ponen... Empiezan a hacer algo y devuelven y como que se esconden. Hay que dirán de mí. Hay que pensar algo. Entonces, Vivi, ahora sí te veo perfectamente. Pero como que se frisó. Bueno, sigo, 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 sigo. Para que nos rinda. Entonces, el detalle aquí, lo más importante es cómo hago yo para romper con esas programaciones. Programaciones de herencia y esas programaciones ancestrales. Primero, tengo que crear conciencia de que lo que yo soy no soy yo. Y que a mí me educaron con una doble personalidad. Y tengo que entender y asumir que yo soy la única responsable de mi vida. Y eso, ¿con qué se quita? Pues, precisamente, se requiere un coach, una persona que te vea esa limitante y que te ayude a... Es como unas redes que tenemos nosotros y vienen unos programas, como un programa de una computadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar ese chip y colocar el yo que no es verdad y reemplazarlo por uno nuevo. Eso lo podemos hacer, pero se requiere, precisamente, de ayuda. La mayoría de las personas que han tenido éxito no lo han tenido éxito ellos solos. Siempre ha sido con ayuda de alguien. Ese sería el primer punto. En el segundo punto, como a nosotros nos criaron, nos educaron, fuera de que es heredado, venimos a este mundo y como mi papá, mi mamá, la familia, los amigos, los profesores, todos estamos cuadriculados. Entonces, nos educan de la misma manera. Entonces, nosotros estamos perdidos. Somos unos niños que lo único que sabemos hacer es hacer caso, recibir órdenes. Nos dejan ser creativos. Porque, ¿para qué queremos un niño creativo? Es muy necio. No se puede manejar. Entonces, ¿cómo nos van a dominar? Teniéndonos dormiditos y quietecitos. Cuando yo creo conciencia de que yo puedo controlar mi destino y crear mi propio ser y ser quien realmente yo soy, lo que pasa es que se nos olvidó. Se nos olvidó quiénes somos. Y para qué está ese coach, para qué son estos. Ahora, una de las ventajas que hay es que la física cuántica, la neurociencia, nos está diciendo que sí podemos organizar los cables y que se hace mediante una terapia o mediante un coach o mediante un sistema. Que precisamente estos pasos que estoy dando es un método de cómo afrontar el miedo a la crítica. Si ustedes los empiezan a crear conciencia, las personas que están aquí en este momento, es porque si vos estás aquí, es porque quieres salirte de esa media. Si estás viendo este video, es porque quieres superar ese miedo a la crítica. Y si aplicas estos conceptos que yo te estoy dando acá, yo te aseguro que vas a decir, wow, funciona. Porque yo los aplico y para mí funcionan. El otro es, los sueños es algo que no existe. Cuando yo te digo, proyectate como un ser millonario, proyectate como dueño de ese barco, proyectate como dueño de esa fábrica, proyectate como dueño de ese Ferrari, proyectate como un ser millonario, proyectate en las mejores vacaciones, proyectate en cuál es el sitio espectacular que quieres viajar, cuál es el sitio donde quieres estar, cuál es la casa que quieres ver. Entonces, como no la tienes, tus familiares, lo que tienen es miedo a que avances. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es el de las águilas con las gallinas. Como todas somos unas gallinitas y estamos en el gallinero, ¿sí? Y como estamos todas en el gallinero, pues todas estamos muy contentas, cacaraqueando, picoteando. O sea, las gallinitas, chismeando. Pero cuando ven que empieza a volar y a volar, ¿qué es lo que siente ese clan de gallinas? Miedo. ¿A qué? A que las abandone. Cuando yo entiendo que mi clan me critica por miedo, los comprendo. Y cuando yo comprendo, no juzgo. Y cuando yo no juzgo, perdono. Y cuando yo perdono, paso a amar esas personas que están ahí. Entonces, es muy, muy importante entender que las personas que nos critican, lo único que tienen es miedo. Son unas gallinitas que tienen miedo a volar tan alto, tan alto, porque se pueden convertir en águilas. Y las águilas, mientras más alto vuelan, menos se escuchan los ruidos de abajo de las gallinas. Y podemos trascender y pasar a ese otro nivel, que fue lo que yo les prometí, que íbamos a trascender los temores. Y que íbamos a pasar a ese otro nivel. Y que todo, absolutamente todo, es posible. Porque tú puedes inventar tu futuro financiero. Yo estoy convencida de eso, porque yo lo vivo cada momento. Vivi dice aquí, simplemente es porque siempre andamos buscando la aprobación de los demás. Pero, paradójicamente, nos sentimos casi en la obligación de juzgar a otros. Con una óptica severa y poco complaciente. Debemos tener mayor seguridad en nosotros mismos para poder superar estas debilidades. Muy humanas, por cierto. Sí, es que son humanas totalmente, pero son falsas. Porque están dadas bajo unos parámetros y unos paradigmas falsos. Nosotros nacimos para soñar, nacimos para crear. Nosotros somos, miren las grandes personas. Al ver, ¿Eister quién era? ¿Leonardo da Vinci quién era? ¿Wild Disney quién era? ¿Gandhi? ¿Isaac Newton? Simón Bolívar, Tomás Edison, Galileo Galilei, Aristóteles, Charles Darwin, Cristóbal Colón, Alexander Fleming, William Chester, Pablo Picasso, Henry Ford, Pablo Neruda, Napoleón Bonaparte, Julio César y Miguel de Cervantes. ¿Quiénes eran ellos ante la sociedad? Y yo, ¿por qué no puedo ser la María Imelda la 21, la 22, la 23? ¿Por qué Andrés no puede ser la 24? ¿Por qué Viviana no puede ser el 25? ¿Y por qué nosotros que formamos una comunidad que quiere salirse del 95% no podemos ser esa nueva generación que cambia el mundo? Entonces, yo te invito... Ah, bueno, eso es para Vivi. Puedes sacar el mute al micrófono ahora si no tienes mucho ruido. Entonces, la vida es de soñadores. Y ahora sí, perfecto. La vida es de soñadores. En el cuarto punto, yo destruyo el temor. Yo tengo el poder cuando asumo que soy la responsable de crear mi vida. Si yo no asumo la responsabilidad, seguiré siendo la víctima de las víctimas y pasaremos generación tras generación siendo víctimas de nuestro propio invento. Y yo no quiero ser víctima. Yo soy creadora de mi futuro. ¿Y saben qué? Yo últimamente... Perdóname, María Imelda. Dime. Ahí ya dejamos de victimizarnos nosotros mismos para pasar a ser los creadores de nuestro propio futuro. Correcto. Eso lo podemos hacer por medio de la programación de la PNL. Nosotros manejamos todo el tiempo. De la programación de la lingüística. Claro. Entonces, ahí Vivi es donde necesitamos nosotros de una ayuda. En este caso, del coach. Yo hago programación. Yo soy coach financiero con programación neurolingüística. Porque yo tengo que reprogramarte esa información y se necesita ayuda. O sea, yo para lograr superar todo esto he tenido los coaches necesarios para poder traspasar ese nivel Vivi. Sí, sí, sí. Estoy testiga de eso. Entonces, bueno. Ahora, ese sería el cuarto paso. Destruir el temor. ¿Quieres compartir algo sobre esa parte de destruir el temor, Vivi? Bueno. Para destruir el temor, nosotros debemos enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar otros miedos. Saber en realidad para dónde vamos y qué es lo que queremos en la vida. Las opiniones que tengan una que otra persona, siempre van a, por general, van a ser negativas. Esas son las críticas que a nosotros nos van a engrandecer y nos van a enriquecer. Entonces, vamos a demostrar a las personas que nuestros sueños van cogidos de la mano de la realidad que vamos a vivir más adelante. Entonces, ahí es donde empezamos a destruir el temor para pasar a visualizar y a hacer realidad esos sueños. Correcto. Entonces, mira, Vivi, que cuando pasamos ese temor, entonces nos atrevemos, como me estoy atreviendo yo en este momento, a poner fotos, a hablar de visualización cuántica. Y me dicen visualización cuántica. María Emelda está como enloqueciéndose. ¿Usted es rica? Porque siempre me están preguntando. ¿Usted es rica? Y si usted habla de tantos millones, entonces es que usted tiene muchos millones. Y me lo, pero me lo preguntan así. ¿Usted es rica? ¿Usted qué habla de tantos, de esa casa tan bonita? ¿Usted tiene esa casa? Cuando te hacen ese tipo de preguntas, Vivi, que yo ya estoy en el cuarto paso, que es destruir el temor. Y cuando me doy cuenta que yo soy capaz de destruir el temor porque yo sé lo que quiero, porque yo sé que yo soy la responsable y que yo puedo inventar, porque te estoy hablando de invención. Y cuando hablo de inventar, es de creatividad, es de imaginación, es de poner a mi mente a trabajar. Y ahí entramos en el quinto paso, que es imaginar. Pero hay una cosa. Para imaginar, tenés que creer. Porque si no crees, hoy que estás aquí, me podés decir, eso es mentira, no funciona, apago la computadora y me voy. Y ¿sabes qué? Yo te reto a que lo hagas. Y que lo hagas y empeces a jugar con tu imaginación. Y digas, María Imelda dijo que ella, había un sol divino en un evento que ella hizo el 25 de julio con un amanecer precioso y un águila. Y en este momento la foto no es una foto, yo lo viví. Y Vivi, me parecía tan bonito yo estar en Cancún con ese sol, ese amanecer. Y yo decía, wow, este amanecer yo lo creé. Y no fue casualidad que yo me levantara a las 5 y 44 de la mañana y dijera, quiero conocer el hotel. Y salí a la playa porque el hotel quedaba ahí al lado de la playa. Y salí y vi ese amanecer y yo dije, esto se merece un video que gracias a Dios hago los videos. Que a veces también, por miedo a la crítica, mucha gente no hace los videos porque qué dirán, me van a gozar. Y resulta que me atreví, hice el video, aquí lo tengo en YouTube para las personas que lo quieran ver. Ese amanecer quiere decir que sí funciona. Entonces, ahí es el quinto paso. Perdóname. Imaginar, pero para imaginar tienes que creer y poder crear lo que tú quieres. Dime, Vivi. Exactamente eso iba a decir. Ah, bueno, pero dilo. Dilo, dilo. Para poder llegar a los sueños, lo que tenemos es que crear. Tenemos que visualizar, tenemos que crear. Quieren nosotros mismos de poderlo lograr. Fíjate lo que la crisis es muy sencillo. Para la gente común es muy sencillo. Simplemente lo colocaste tu paisaje. Lo colocaste porque te pareció chévere. Pero el día que estabas en Cancún, tuviste la oportunidad de ver ese paisaje y no te aguantaste las ganas de hacerle un video. ¿Por qué? Porque tú lo visualizaste, lo proyectaste, lo utilizaste y lo realizaste para poderlo vivir. O sea, eso se llama programación. Claro, exactamente. Tengo tiempo de dar los cinco pasos. Porque tú no pudiste compartir, entonces nos quedan... Ah, ok. Bueno, yo lo que quería decir desde el primer momento que estábamos haciendo la introducción al... ¿Por qué le tenemos miedo a las críticas? Entonces, quería hacer la intervención de decirles que simplemente era que las críticas nos desnudan, nos enfrentan a una parte de nosotros que no queremos aceptar que existe. También nos hace... Si nosotros somos conscientes, hay críticas que nos afectan, nos destruyen y hay críticas destructivas. Que era lo que yo les venía diciendo en el transcurso de la charla. O sea, hay mucha gente que exagera, eso sí es de ahí, hay mucha gente que exagera, pero si nosotros somos conscientes y sabemos en realidad, si adornamos que no ha logrado sus sueños, se ha quedado frustrada en sus intentos y ahí ha dejado todo, en intentos. Entonces, ya cuando vean que nosotros estamos materializando ya, los sueños, porque creemos, porque los imaginamos, porque ya los tenemos listos y los tenemos realizados, entonces ahí se van a decir, ay no, yo siempre te apoyé y yo siempre creí en ti. Entonces, nada, la invitación es a que todos se animen y no se den temor a la crítica. O sea, dejen de lado esas falsas creencias y destruyan el temor que tienen. Correcto, exactamente, es dejar a un lado esas falsas creencias. Bueno, ya faltan cinco minutos. Si alguien quiere, de los que están de asistentes, participar, lo hacemos como invitado para que nos dé su opinión, con mucho gusto. Le puedo abrir un sitio acá, en esta plataforma que estamos estrenando. Y que no me parece. Los veo como muy tímidos. Sí, están tímidos. Ok. Bueno, no parece. Andrés, todavía estás por ahí. bueno no 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 parece que fueran a ver preguntas de todas maneras eso era lo que queríamos dar queríamos dar unos puntos muy concretos el miedo a la crítica es por herencia el segundo es la forma también como nos crían la tercera es que nos van a tildar de locos pero los grandes soñadores fueron de locos el cuarto es destruir el temor cuando creo conciencia de que yo soy responsable de mi vida de que yo creo y cuando yo ya destruyo elimino esos paradigmas y elimino esos falsos programas entonces paso al quinto punto que es todo es posible y empiezo a trabajar la imaginación y la visualización cuántica a través del tiempo y existen unas líneas del tiempo que yo las puedo programar toda esta información al detalle yo la trabajo ya personalmente en mis coaching personalizados donde detectó exactamente cuál es esa carencia cuál es esa esa frustración entonces ya ahí yo lo que entro a trabajar es el entro a trabajar es el a reprogramar esa 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 creencia entonces en el tiempo que estás haciendo el coach conmigo vas a entender que tú creas con tus pensamientos sean conscientes o inconscientes ese sería una de las cosas vas a aprender a vivir en un estado que vas a lograr realmente crear la vida que tú te imaginas porque si tú te lo imaginas es porque es dado para ti vas también te voy a ayudar a digamos a romper con las reacciones con los miedos vas a romper con esos patrones que no son deseados pero que existen a nivel inconsciente cuando haces consciente lo inconsciente o cuando haces visible lo invisible entonces el 50% está solucionado pero tienes que detectar cuál es el problema también vas a eliminar esas conductas que son autodestructivas que por ese miedo no podemos hacer porque lo intentas y lo intentas y lo intentas y sabes que se repite y quiero cerrar con esto y es una experiencia que estoy viviendo hoy que digo wow la información es tan poderosa que queda en el subconsciente y les comento que tengo un una en este momento con mi hijo una muy bonita relación es un hijo maravilloso excelente pero resulta que en este momento él tiene digamos una novia y esa novia se parece a mí en el sentido del modo de ser entonces miren qué tan poderosa es la información que mi hijo apenas tiene 20 años y el modelo que él escoge como novia a nivel subconsciente es parecido a la a los patrones que tiene la mamá muchas veces nosotros escogemos a nuestras parejas por por cuestiones inconscientes cuando él crea conciencia puede ser que sea bueno o malo acuérdese que yo no juzgo pero lo que veo es que si está comprobado que se repiten esos patrones entonces si tienes un patrón de una familia de bancarrotas de problemas que no logran nada que no consiguen nada que todo lo que hacen se les da es barata lo que puedes hacer es acceder a tu mente subconsciente a través de mix coach para hacer esos cambios de patrones en las ondas cerebrales eso es prácticamente lo que yo hago de igual manera aquí te dejo mi link mariemeldacardona.com también te voy a dejar el vídeo de lo que te dije del amanecer tan bonito que lo cree en una foto pero que lo viví la vida es de los soñadores las 20 personas que transformaron el mundo todos fueron soñadores nunca nadie hizo todo fue primero imaginado y soñado bueno con esto los dejo vive cualquier cosa donde que te pueden encontrar para dar para terminar vivín no no me escuchan nada bueno no hay que escuchar ya 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 voy a encontrar en mi forma en la perez online soy coach infantil y experta también en el editora de libros y me pueden encontrar por arriba vivi rayita piso p es ese vivi las dos con v la última con y vivi colócalo si querés aquí en el chat ok pero aunque se ve también ahí pero igual pues como para 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 que te sigan también o le pueden entrar aquí donde dice vivi y le pueden ahí ahí ponen seguir entonces hemos terminado por hoy vivi va a colocar en donde la pueden pueden seguir para las personas que llegaron tarde o que por cualquier razón tengo varias personas que me dicen maría y melda en españa ya es muy tarde y no puedo ver el programa me preguntaban que si lo dejé grabado entonces si lo pueden ver en youtube va a estar y si no yo igualmente les llega por 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 email esta grabación y entonces cada ocho días vamos a estar haciendo este tipo de eventos son gratis y pues queremos compartir realmente información que yo estoy utilizando porque quiero dejarte con algo información que vos sabes pero que no aplicas no sirve de nada o sea no 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 vacías es como cuando yo tengo que dar lo que yo sé para que me llegue nueva información es como cuando vacías el clóset tienes que vaciar el clóset para que te llegue nueva información entonces en este momento pues una de mis metas es entregar toda la información que sé que me está funcionando que estoy aplicando que la estoy viviendo porque si funciona bueno nos vemos vive entonces nos veremos en el próximo black claro que sí un abracito que los bendiga buena noche bye bye bye